Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hola, Gustavo. Bienvenidos a esta edición en vivo de la Liga Motera. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Con expectativa, por supuesto, que ya terminó la gira europea. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en estos circuitos que vienen? Como digo yo, los de izquierda ya sabemos a quién benefician. Pero al tener poco dato de estos circuitos y más datos de los europeos, la cosa puede cambiar. Yo creo que puede cambiar. ¿Y sabes qué me asombró también? ¿Qué cosa? La cantidad de público que había en Misano en esta segunda carrera. Hace 15 días atrás fue el premio de San Marín. 15 días adelante, la Emilia-Romania, mismo lugar. Sí, total. Había buena cantidad de público, sí, a pesar de que tenía dos carreras en fin de semana, fin de semana por medio, digamos, dos carreras prácticamente consecutivas en el calendario mundial. Pagó, aquellos que pagaron la entrada, digamos, los pilotos devolvieron el precio de la entrada, ¿no? Porque tuvimos tres definiciones en la última vuelta, Gus. La definición de Moto3, la decisión de la carrera de Moto2 y lo que pasó en MotoGP, que está dando para mucho análisis, ¿no? Sí, digamos que según la campana que escuchás, es lo que te dicen. Yo, la verdad que lo analicé muy fríamente y voy a resumir un poco lo que yo pienso. A ver. Resultado de el sábado, ¿por qué le ganó Peco a Martín? Porque Martín, ¿qué hizo? Se equivocó. Martín recibió un aviso en el tablero, se desconcentró, dijo él, le dejó un pedacito a Peco, que lo venía siguiendo, y le ganó. Peco le ganó. Pero bueno, reconoció que se había equivocado, él mismo dijo, me equivoqué. Ya se equivocó el otro día cuando entró a cambiar la moto sin ver lo que hacía Peco. Campeón del Mundo no se puede equivocar tanto, ¿no? Peco, otra vez, Gustavo, fallando un poquito en las largadas, ¿no? Porque había hecho la polvo. Peco mal en las largadas. Con récord. Y el sábado incluso lo pasó también Binder, o sea, perdió dos lugares en los poquitos metros que hay entre la largada y la primera curva. En Misano, que la distancia es bastante corta, el domingo también volvió a perder en la largada con Jorge, pero se recuperó rápido. Dicen de adentro del equipo que le echan un poco la culpa a la moto también, que no terminan de acoplarle la electrónica a Peco. O sea, la curva de largada, cómo entrega la potencia a la largada, para la manera de largar de Peco con ese embrague que elige Peco. Hay culpas repartidas. Martín larga bien y tiene la moto igual. Ah, Martín y Enea largó bien también, cuando no larga muy bien. Bastionini, perdón, Binder, sabemos que es buen largador, y todas las veces, el sábado, con una cubierta que no le andó, pero las dos veces largó bien. La verdad que largó bien. No, sigo con la cronología de Peco y Martín. Sí. Martín se equivocó el sábado. Peco, una cosa rarísima, bañaya, el domingo, un neumático que de arranque no andaba muy bien. Él salió haciendo tirada, a tirar adelante, tuvo que levantar porque la moto se le movía, es lo que escuché decir al propio Peco. La moto dio tres o cuatro vueltas, empezó a calentar, empezó a tomar confianza a él, y metió esos tiempasos que yo alertaba durante la transmisión en vivo porque no me lo creía ni yo. Venía rapidísimo, venía rapidísimo. Más rápido que nadie. Ahí también lo que analizaba un veterano de mil batallas como Márquez decía, bueno, en los tiempos en los que se venía rodando también, como pasó el sábado, la caída es probable, ¿no? Y cuando pasa esto de que hay dos carreras consecutivas en una misma pista, que los tiempos se van bajando, que los pilotos van tomando más confianza, que van cada vez más rápido, se juega mucho con esos límites, ¿no? Márquez dijo, yo podía girar como ellos, pero probablemente me iba a caer, por eso decidí girar un poquito menos, porque van demasiado, demasiado límites. Sí, él dijo que al ritmo que iban los de adelante él no podía ir. Al ritmo que iba Martín y que iba Enea cuando lo pasó, no podían ir. Peco tuvo que mermar un poco, pero después agarró Messi y venía muy rápido. Y comete un error que aparentemente tiene que ver la goma, según los comentarios de después, pero que era frenar, ustedes bien, era el momento de frenar. Él igual no llegó a inclinar, Gustavo, ¿no? Se cae antes de inclinar. No, no, en el inicio, en el inicio, ni bien toca, tac, ni bien toca el freno, se cae. Ahora, el domingo Martín hace una excelente carrera. Sin equivocaciones, salió adelante a romper. Peco ya no estaba. Martín ha enterado de que Peco se había caído. Bastianini, ¿qué había dicho yo antes de la transmisión que decían del sábado al domingo? Dijo Bastianini, yo el sábado tuve un problema de electrónica, me llegaba en la curva 11 la potencia muy rápido y en otros lados también, y la moto apagaba chispa, cabeceaba, y la moto no me avanzaba. No tenía el ritmo del domingo o el sábado. Solucionaron el problema de electrónica, es muy importante esto, en las motos de GP, y Enea tuvo el ritmo que no tuvo el sábado. Se le vino encima a Martín, lo presionó a Martín, y Martín volvió a equivocarse. Porque si vos tenés un tipo atrás, en la última vuelta, que te viene pasando factura toda la vuelta y achicándote la diferencia, vos no podés entrar regalándole medio metro porque atrás te pasa algo. Y dejarle medio metro y pretenda que no se meta más este Enea Bastianini. Hasta ahí todo bien. La polémica después, y pisó lo azul, todo eso está fenómeno. Pero yo, Martín, considero que tiene dos errores. Uno, la distracción del tablero el sábado. Y esta distracción, que no es una distracción sino un error de él, de dejarle medio metro a Enea Bastianini cuando sabía que venía pegado él, y más rápido que él. ¿Cómo le vas a dejar ese lugar? Otro piloto lo tapa en todo el lado, porque sabe que si no le gana. Y otro error que comete Martín, que esto lo dijeron hasta los mismos compañeros españoles, en vez de quedarte protestando, ¿por qué no aceleraste enseguida y seguí corriendo que lo podías atacar que faltaban curvas? No, se quedó protestando, levantando la mano. Así no va a ser campeón del mundo. Esto fue la curva 4. El circuito todavía está empezando la vuelta. Es más, creo que todos pensamos, Gustavo, que la maniobra que iba a intentar iba a ser en la curva 8, en la cuercha, porque después de la 4, en la 5, en la 6, salía en la rectita esa, que va hasta la cuercha, que era una frenada también en la que Enea se le acercaba mucho a Jorge. Y todos pensamos que iba a ir por ahí, ¿no? Sí, sí, no. Enea venía apagando. Jorge no venía con mal ritmo. Primero, si ves la entrada de Jorge, ves que entra exigido, medio pasadito, error, entra pasadito porque viene demasiado rápido, bueno, se corre un cachito. El otro venía recontra pasado cuando vio eso. Soto el freno. No le podés dar la oportunidad a un tipo que viene atrás. En una final de una carrera de MotoGP, los dos pegados, dale medio metro porque te equivocás. Te va a pasar. Después, si vas afuera, no vas afuera, si tocas lo azul, bueno, eso es discutible, todo lo que quieras. Y encima, y encima Martín, sí, Enea que lo pasa por adentro. Estoy pasando por adentro. Así que te pasé por adentro. Me toco con vos cuando querés volver, si no me dejas puesta la moto, salvar la situación. Pero si Martín le deja puesta la moto, se caen los dos. Pero Martín perdía los 20 puntos. Tal cual. Pienso que la parte inteligente de Martín fue, digo, no, levanto y me quedo con los 20. Y sí, y por eso ahora tiene la ventaja que tiene, sin haber sumado Peco y con los 20 que sumó él, más los 4 de renta que tenía el día anterior, tiene 24 puntitos, casi lo que da una victoria en un domingo. Recién veíamos, ahí Diego estaba poniendo la placa con la cantidad de victorias de Ducati, porque Ducati con este triunfo llegó a 100 victorias en el Mundial, a lo que han llegado, es la primera marca europea que llega a esto, porque claro, 100 triunfos tienen Honda y Yamaha, pero más de 100, claro. Pero en la era MotoGP, Ducati no había llegado a 100. Con esta curiosidad, Gustavo, acá vemos a los pilotos que le dieron a Ducati los 100 triunfos, ¿no? Un cuarto de ellos se lo dio Bagnadia, 23 se lo dio Stoner, después viene Dobby con 14, y después, bueno, Capirossi, Bastianini y Martín, que tienen 7, y ahí varios con 3, Lorenzo entre ellos, Peco, Peco, no, Peco un cuarto. Peco, decía, hay una estadística que me parece tan buena como esta, que forma parte de la pintura de época. En 2003, Ducati consiguió su primer triunfo, ¿no? De 2003 a 2020, 17 años, Ducati logró 50 victorias. Las otras 50 la consiguió de 2020 hasta acá, en apenas 4 años. Consiguió 50 triunfos. ¿Cuántos años tuvo Ducati sin ganar? Hay más carreras por año, es cierto, por lo tanto hay más posibilidades de ganar, pero también es cierto que, bueno, de hecho, este año lleva 13 victorias en 14 carreras, ¿no? Así, así se compone el historial. Ahora, las camisetas que estaban preparadas para el festejo, ¿de qué color eran? Rojas. Está bien. No tiene nada que ver. Pero el color del equipo. Me lo comentaba, me lo comentaba, sí, el color del equipo oficial. ¿Vos querés decir que la victoria? Una victoria, hay siete victorias de Martín, que no es rojo. Hay siete victorias de Martín, hay tres de Besecki, que no es rojo. Está Besecki, hay una de Dilla, una de Zarco, una de Zarco, bueno, está bien, fenómeno. Dos de Márquez. Dos de Márquez. Dos de Márquez. Acá hay una gran controversia. A ver. Sobre el tema de que Bastianini, después que hizo esta acción, sí, se va a lo azul. O sea, ahí está. Hay que interpretar, no, 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 yo te cuento lo que me dice, dirección de, lo que le cuentan a Camot, dirección de café. Sí. Hay que analizar ahí, si la acción de Bastianini, no termina en lo azul, ¿qué hubiera pasado? Hubiera podido hacerse, o no hubiera podido hacer. Dependía de irse afuera de la pista a la acción, o no dependía. Es una consecuencia. Y además, te vuelvo a decir, y hoy lo hablamos, porque hablé con muchos de este tema, la pista termina en la raya blanca. Si Bastianini lo pasaba a Martín, a Jorge, de la raya blanca, para allá había que sancionarlo, porque lo estaba pasando por afuera de la pista. Sí. Pero, pero, la pista termina en la raya blanca, lo sancionable, en lo verde. Eso está clarísimo, lo dijeron todos. ¿Dónde termina la pista? En lo blanco. ¿Y para qué está en lo azul? Y por si pasa algo, para que no se caiga. Pero ¿en dónde se sanciona? En lo verde. Listo, se resolvió el problema. En lo azul, la pista no es azul, porque Martín dice, es sancionable, porque la acción lo lleva a Bañaya, a la parte de afuera. Y si no hubiera pisado afuera, ¿podía hacer esa acción? A Bastianini, no, a Bastianini. Perdón, a Bastianini. ¿Podía hacer esa acción o no? No era realizable sin irse afuera. Porque la pista termina en lo blanco, pero lo sancionable es en lo verde. Mirá, tenemos la secuencia ahí de cómo fue la maniobra, la secuencia en fotos de cómo fue la maniobra, que son fotos tomadas de la transmisión de tele. Fíjate, ahí cuando arranca la maniobra la bestia, vienen dos kilómetros más rápido Bastianini que Martín, frenando, por supuesto, en la curva, los dos ya con la primera marcha enganchada, frenando en la curva número 4. Y ahí viene lanzado, esa es la cámara de Bastianini. Fíjate que viene por adentro, lanzando esa callecita, ¿no? Que Jorge trataba de cerrar. Y le deja. Acá no se nota mucho, pero cuando avances un poco la foto, vas a ver que la moto frena mal de Martín, o sea, exigido, cuando termina la trazada esa, y ahí le dejó medio metro. Y ahí, ¡uh! Bueno, vamos a ver en la siguiente foto que ya está, ahí metida la moto de Bastianini. Está metida completa y no se están tocando. Está metida completa la moto y no se toca. Hay un rocecito ahí, porque claro, cuando vuelca Jorge, están los dos queriendo ir por una misma trayectoria. Es lo mismo, Martín. Cuando el de afuera quiere volver a su lugar, que no tomó la trayectoria cuando inició. Cuando inicia la maniobra, no toma esa trayectoria. Queda abierto, quiere volver a la trayectoria ideal, es donde ya está Bastianini. Hace Bastianini un poquito la gran marca en el sentido de también autofabricarse el lugar, ¿no? Hay espacio y hay espacio para la mitad. Bueno, yo me fabrico un lugar. Vamos a ver, en la siguiente ya que Bastianini es así. Bastianini ya está, fíjate, con la moto más volcada y Jorge la tiene que levantar un poquito, porque si no iban los canciones, como decías vos, Jorge se cae. Si Jorge no la levanta, se cae los dos. ¿Y quién pierde más? Jorge. Claro, por supuesto. La bestia se arrimó ahora y se puso tercero en el campeonato. Ahora para. Seguirá esta acción y la traza que tiene Bastianini, que venía como los bomberos, y pasa. Y Sipo también, en la acción, va a parar algo azul. Bueno, mirá, vamos a la siguiente, la siguiente en la que ya está pasándolo, Jorge, que se queda mirándolo en medio a Bastianini mientras se va para afuera. Se queda perdiendo tiempo. Ponte haberle tomado más rápido. Se queda perdiendo tiempo. Una estupidez. Lo que pasa es que si ahí acelerás también, capaz que te caes, porque la pista te asucia en esa parte. Está bien, está bien, pero ahí se ralentó un montón levantando la mano y qué sé yo. Piloso, que tiene que ser campeón del mundo, tiene que seguir corriendo hasta la última curva, nada de andar diciendo nada. A parte, a parte, vamos a la siguiente foto y después hablamos lo demás. Ahí está levantando, levantando la mano y se me puso de la pista. Y la siguiente, la siguiente es muy reveladora porque la siguiente está en el asunto de, mirá, las rodillas de... Ahí está la rodilla. Ahí está la rodilla, pisándolo azul, ¿no? Se supone que la pista termina en la línea blanca, que el piano es parte de la pista, y que si te vas a lo azul cuando estás en clasificación, dicen los pilotos, no pasa nada porque estás perdiendo tiempo. Ahora, si una hora de superación implica que vos terminás en lo azul, se supone que tenés que, te tienen que reclasificar una posición atrás, ¿no? si el... la... la... de... Ray Direction... Sí, la dirección de carrera. Dijo que... ¿esto era una consecuencia de haber hecho esa acción o no? O sea, ¿esto era necesario sí o sí irse afuera para pasarlo o fue una consecuencia de que al pasar lo pasó eso? Esto es lo que analizó Ray Control. Esta es la parte que analizó. Y que fue una consecuencia, no que Bastianini pensaba pasarlo y salirse de la pista porque si no se salía de la pista, no lo pasaba. Esa es la... lo que resolvió en dirección de carrera. Y además... Por eso no hubo sanción para Bastianini. No, por eso advierten además que lo azul no es sancionable. Es sancionable a criterio del comisario deportivo. Ok, ok. Es la explicación que me dieron hoy. Bueno, perfecto. Yo entiendo lo mismo, yo entiendo lo mismo, yo entiendo lo mismo, yo entiendo lo mismo que ellos. Vamos a escuchar a alguien que no entendió lo mismo que nosotros y a alguien que sabe mucho esto. Pero, pero pará, en la nota de martes, el italiano dice, estaba Italia de acá a España. Dijo, y nosotros estamos a favor de los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es alguien que muy implicaba en esto? Primero porque venía tercero y si hubiese dado algo todavía más grave en el primer dos, terminaba ganando. Después porque es alguien que ha hecho este tipo de maniobras muchas veces, ha sido sancionado, ha sido criticado y ha pasado también inadvertido para los comisarios durante muchas oportunidades. Y hasta Carlos Bernat, tu amigo Carlos Bernat, que es el manager de Nea Bastianini, dijo que la maniobra de Nea había sido a lo Marquez. Bueno. A mí me lo dijo. Sí, sí. ¿Qué me lo dijo? A vos te lo dijo. ¿Qué me dijo? ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, vamos a escucharlo a Marquez que estuvo charlando con nuestros colegas españoles y ahí Manuel Pesino estuvo poniendo como siempre un micrófono adicional para la Liga Motera y vamos a escuchar lo que dijo Marquez, editamos ahí sus frases principales para escuchar lo que dijo Marquez sobre esta maniobra, la polémica entre Bastianini y Jorge Martín, la definición de la carrera de MotoGP en Emilia-Romagna. Es el de siempre. En el deporte, en las motos y sobre todo en el actual MotoGP, si tienes que adelantar lo tienes que hacer de esa manera. Sobre todo si vais tan paralelo, tan juntos, no al tiempo, o sea, tiempo por vuelta si es tan similar ahora, es ahí donde se tiene que adelantar de esa manera y buscar a veces el hueco, siempre lo he dicho, se crea, no está, pero se crea. Entonces Bastianini ha hecho eso, lo ha hecho muy bien, hasta que las dos ruedas han tocado lo azul. Si no hubieran tocado lo azul fuera de pista, significa no hubiera pasado nada. Hubiera hecho un adelantamiento al límite, pero de última vuelta y bien, una vez tocan las ruedas fuera de pista, para mí, para mi punto de vista, pues se ha visto en el pasado, es el drop one position, pero lo han decidido así. Son cosas que pasan en las carreras y ya está, simplemente es tener un criterio claro de lo que es sancionable y lo que no, pero el adelantamiento, una vez más, el adelantamiento es limpio, es al límite, sí, pero limpio y la única duda que entra es esas dos ruedas fuera de la pista. Es verdad que ha sido un adelantamiento de los que he hecho yo, pero si en ese adelantamiento tú vas fuera de la pista o el otro piloto acaba en el suelo, es sancionable y es así y siempre ha sido así y yo he hecho adelantamientos, he cometido errores donde adelantando demasiado optimista, pues se ha caído el otro piloto o me he ido yo fuera de pista, ha sido sancion y he dicho sí, pido perdón, sancionable, son carreras, se va al límite y ya está, sin más. El adelantamiento de Bastianini, una vez más me repito, es limpio y justo y está bien hecho hasta que las dos ruedas tocan sí ahí y se quedan en el piano, no hay debate. Bueno, ahí estaba Márquez, ahí estaba Márquez, para él tendría que haberlo sancionado a Bastianini con drop one position, lo dijo en inglés, que es clasificarlo una posición detrás en castigo por la maniobra. Pero viste lo que dice, él lo dijo, es entrar en discusión. Sí, claro. Esa parte es entrar en discusión, como lo toma Race Control, como lo toma dirección de carrera, así de fin. La dirección de carrera, hoy por hoy, decidió que eso no le dio ninguna ventaja ni estaba previsto, que fue una consecuencia. Bueno. Las de Márquez han sido peores, muchas veces peores, pero que yo admito también, como decíamos con Robertino, dejen correr, porque si no, este chico viene más rápido que Martín. Si Martín no comete el error, no lo pasa, no lo puede pasar. Páltame por afuera, el derecho Martín, cuida la cuerda, ser rápido como él, no entre dos kilómetros menos como venía vos. Ahí está la solución del asunto. Entonces, hay que hacer, si no en vez de carrera, exhibiciones, hacer una exhibición y no pasa esto. Carrera, Bueno, estamos compartiendo un montón de mensajes que están llegando a través de nuestro canal en YouTube, el canal de La Liga Motera, ustedes se suscriben, cliquean en la campanita y tienen las últimas novedades de todo lo que pasa con el deporte motor. Gustavo estuvo contando, contestando preguntas, hablando de embragues, hablando de filtros, hablando de cosas muy interesantes para todos los amigos que mete en mano en su propia moto, volviendo a las carreras, Gus, y a esta... Momento, no te olvides de Cuartararo, ¿eh? No, no me olvides de Cuartararo. Quinto iba a terminar Cuartararo y se quedó sin combustible. Es raro que eso pase, Gustavo, porque se supone que la centralina va acomodando lo que queda de combustible y en todo caso va haciendo que la mezcla sea diferente para que llegue al final, ¿no? No, no, ahora no es más automático. No, pero no es automático como era antes. Te manda un aviso y vos tenés que cambiar el modo. Antes Honda tenía un trabajo hecho que se regulaba solo el consumo de acuerdo a la vuelta que dabas y al tiempo que faltaba de carrera. Hoy no. Hoy te podés quedar sin combustible y la máquina te avisa y vos tenés que pasar al modo que te indiquen los muchachos que están en los box. Dos curvas faltaban y venía aquí y un de Cuartararo. Me encantó lo de Cuartararo porque está haciendo un gran trabajo. Tenía chasis para probar, tenía carenado, había un grip especial que a la Yamaha le volvió a venir bien. Ahora, no entiendo cómo desaparecieron las aprilas. ¿Por qué? Si había grip. Normalmente cuando hay grip las aprilas aparecen. Anduvieron mejor que en la carrera anterior, Gustavo. Sí, un poco mejor. Un poco medial y estuvo un poquito mejor. La carrera estaba un poco más estable. Pero allá del 30 abajo no hablemos, no hablemos nunca. O sea, no, no, no. Besos, Rocío. Hoy es el cumpleaños de Rocío. Dice Fernando Soria. Besos grandes. Ah, mirá, el cumpleaños de Rocío. Está condenando a vernos a nosotros. Pobre Rocío. Bueno, puede pasar mejor el día también. La verdad, hay otras cosas más interesantes que hacer de vernos a nosotros. para el tema de la goma de Peco. No hay ningún informe todavía que hable de la goma de Peco. Pero bueno. Es rarísimo. Es rarísimo. Bueno, por eso me quedé con esto. Una goma que tenga un defecto, supuestamente. Una goma que tiene un defecto no rindicó la carrera. La tiene siempre. ¿Cómo es que no andaba en las primeras vueltas y después, a medida que se empezó a gastar además, o sea, o por ahí puede tener un defecto, anduvo bien dos vueltas y después se rompió, se deshizo, le pasó algo, la goma, no sé qué. Y después agarró una estabilidad que Peco venía para adelante. Peco venía bajando todos los récords, yo gritaba y gritaba porque era impresionante como venía, digo, lo saca, se lo venía alcanzando. Bueno, termina cayéndose. Quiero saber qué pasó porque Michelin seguramente va a dar una explicación de esto. Tiene que dar una explicación de esto. Y también, vuelvo a decir que el ritmo que decía Enea tener con la goma media que con la blanda no pudo y encima tenía el tema de electrónica, fue clarísimo, se desarrolló como él dijo el sábado. Esto me llamó mucho la atención. Lo que nos dijo el sábado exactamente pasó el domingo. El tipo tenía clara de que con la goma media iba a ser eso. ¿No? No va. Bueno, la gente sigue opinando del adelantamiento, sigue opinando de la polémica. Pasaron otras cosas también. Hablamos de tres carreras que se definieron. Pero acá, perdóname Martín, está fenómeno. El adelantamiento ya vimos qué fue. El tema es porque pisó lo azul. El adelantamiento lo pasó, lo pasó. Le dejó medio metro, se le metió y lo pasó. Cuando pisó Martín se lo encontró. Pero el asunto es que pisó lo azul y nosotros estamos diciendo que el azul es fuera de pista. Pero el comisario deportivo lo que interpreta es que eso fue una consecuencia que también podía haber no pasado y no pasaba nada. Que no era inmediatamente necesario que él hiciera esa traza para irse afuera para pasarlo. Esa es la interpretación. Ahí Nacho Bautista pregunta si no cabría algún comunicado o aviso de tipo de los comisarios por los dichos de Martín. Eso de que tiene una oportunidad de empujar a alguien en la pista. ¿Por qué no se sancionó a Enea? Bueno, los dichos de Martín que sí, hizo un corte de manga. Después Jorge fue mucho más educado. Pero también es cierto que los pilotos son deportistas. Están perdiendo una carrera, una carrera a punto que pueden ser importantes para el Mundial. Es natural que se enojen. Ahora escuchamos una cosa. Vos sos Spencer. Estás viendo las pantallas. Yo soy Spencer preparando las valijas y me quedan seis carreras. Está bien, vas a ser reemplazado por Simon Klaffman. bien. Pero vos sos Spencer. Está bien, yo estoy mirando. Analizo todo esto, veo que está muy justo y veo lo del azul, interpretamos lo del azul. Vengo que en vez de correr, el que tiene que correr le hace señas y después corre. Y cuando termina hace el corte de manga y después le va a dar la mano a Bastianín. Sí. Y después reconoce que se equivoca. Si el arte y parte le está dando la mano a Bastianín y que vos lo vas a sancionar. Bueno, bueno, fue un caballero, fue un caballero. Yo te digo igual, Gus, que... Martín es un caballero. Es un chico reeducado y muy caballero. Yo te digo igual que mirando... Martín es un poco inocente. Para ser campeón del mundo de motociclismo tenés que ser un poquito más de pijardía. Mirando hacia atrás y con los antecedentes que estábamos hablando, cuando Marc lo pasó a Jorge Lorenzo sacándole el segundo lugar en España 2013, primer año de Marquez, ¿te acordás cuando Lorenzo lo hizo así en el parque cerrado y demás? La maniobra fue muy parecida, muy parecida también. Jorge terminó fuera de la pista. Eso sí, Marquez nunca se salió de la pista. Y esa maniobra fue muy parecida a aquella de Rossi a Gibernau, también en la misma curva, en el mismo lugar, para quitarle la victoria en la que Gibernau quedó... Sí, está bien. Pero Rossi no, ¿no? Bueno. Y la de Valentino que cortó pista en Asen de ese lado distinto, cortó la pista. Sí, eso me parece diferente porque ahí el que sacó ventaja, entre comillas, era el supuesto perjudicado. Acá no sacó ventaja Jorge, ni Jorge Martín en este caso, ni Jorge Lorenzo en este caso. Ahora, perdóname, hay un adelantamiento de Martín muy apretado, muy exigido, que no me acuerdo cuál fue, que fue como este, que Martín pasó así. ¿Dónde fue? No lo tengo en la cabeza de dónde fue, pero sí me lo acuerdo, que venía Martín como los bomberos y pasó en una por adentro, así en poquito lugar, pasó. Bueno, y vos te acordarás, perfecto, de la maniobra en la que se tiró Martín, que se tiró desde Tucumán cuando intentó pasar a Valentino Rossi acá en Santiago del Estero, 2018, ese gran premio en el que Márquez hizo todas las que podía hacer, que después fue a disculparse al Vox, Ucho lo sacó a los insultos y qué sé yo. Lo sacó cargando. Sí, bueno, en esa lo tiró, lo terminó tirando. Lo tiró. De hecho, fue sancionado Márquez por eso, porque lo terminó tirando, porque además la maniobra fue más afuera de la pista que la de mucho más afuera de la pista, porque llegó tan pasado que se lo llevó hasta allá atrás, terminó tirándolo a Valentino y todo terminó en una gran polémica. Dice Rubén Martínez, desde Venezuela, me gustaría que comentaran cómo estarían las redes y el ambiente si Márquez le hacía eso a Peco, ya que él comentó que fue una jugada legal. Sí, es cierto, en función de los protagonistas, la cuestión toma más o menos dimensión. Hoy, esto que estamos comentando, si Márquez se lo hacía a Bañaya, era una hecatombia absoluta, más allá de que la maniobra era igual. que lo hicieron al revés y la vez que alguien podía no levantar para que no se cayera, Peco no levantó. Y Márquez, en la segunda vez, claro, Márquez, en la segunda vez que dijo, levanto, no me caigo, si se la dejaba puesta se caía, ¿se acuerdan? En Portugal fue la caída y en España fue la maniobra y no se cayó, ¿te acuerdas? Que la levantó. En el político no levantó porque si no le caíamos los dos. Mirá, ya llevamos como 28 minutos, no hemos hablado todavía de David Alonso, octava de David, Gustavo, octava de David, que ahora tiene 82 puntos en el campeonato, recuerden que como no hay sprint en Moto3, son 25 para el ganador por carrera, quedan 6, así que ojo con lo que haga David este fin de semana en Indonesia porque depende de lo que haga David en Indonesia y de lo que hagan sus rivales, por ahí en Japón, a la semana siguiente, tiene el primer match point, por ahí a la semana siguiente tiene la primera ocasión de ser campeón, David Alonso. Sí, señor, sí, señor. Mirá, ahí aparecen los carteles de Terma de Riondo, recordamos que el 23 de marzo es Terma de Riondo en Argentina, en la provincia de Santiago del Estero. Mira, el campeonato lleva a Holgado y a Beyser, a los dos les lleva 82, 87 les lleva a Ortolá y a Piquera les lleva 153 que está allá por el fondo. Realmente Alonso lo que tiene que hacer ahora es administrar. ¿Qué hizo Alonso acá? Lo que hace siempre. Se mantuvo en el pelotón, luchó con ellos, los midió, guardó goma y cuando tuvo que hacerle la decimita para que no lo agarraran, hizo la decimita esa y no lo agarraron. Y fíjate que termina, acá lo tengo, 175 milésimas. Otra maravilla estratégica de David Alonso que ya es un consagrado. Es redundar decir que es el mejor piloto de Moto3 para mí del momento, no tanto en lo veloz sino también en lo que piensa. Las dos cosas porque es tan rápido como piensa. Ocho victorias en 14 carreras ha conseguido Alonso que ha puntuado en todas que cuando se cayó como se cayó en Jerez de la Frontera retomó la moto y terminó la carrera y sumó puntos porque ha estado en muchos podios también y aprendió mucho la lección de lo que había pasado antes. Eseguimos la caída de David Muñoz al principio de la competencia. Digo, aprendió lo que había pasado en la carrera anterior en esta pista, Gustavo, que habían sido todos muy agresivos, lo habían sacado de la pelea por el podio cuando faltaba nada para la bandera de cuadros y en esta... No los dejó. No los dejó. No los dejó. ¿Qué hizo? Salió antes del pelotón a limpiar la última vuelta para no le dieran los motazos que le dieron el otro día. Exactamente. Eso es. Exactamente. Ahí está. Abrazado por el equipo de Aspar Martínez. Recordemos que David va a correr con el equipo de Aspar el año que viene en Moto2. Ya está confirmado que su compañero va a ser Daniel Holgado, con quien hoy está todavía en la pelea del campeonato. Así que allí estarán, va a tener dos pilotos novatos, Aspar en Moto2 el año que viene. Dos grandes talentos. Surgió de la escuela de la escuela española. David Alonso, el representante de Colombia. Aquí lo tenemos celebrando en el podio y Daniel Holgado. Veremos lo que pasa en Indonesia este fin de semana. Veremos cómo concluye todo, qué es lo que pasa en Moto3, porque a partir de ahí, a partir de ahí, veremos cómo queda la tabla de campeonato, porque recuerden que después de Indonesia van a quedar cinco carreras y depende cómo esté la situación de David. Por ahí hasta tiene en Japón la primera ocasión de Match Point, nada menos. recuerden que después de eso van a quedar Australia, va a quedar Malasia, va a quedar Tailandia y quedará el cierre en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Ahí dice Antonio Osorio, apoteósica demostración de David Alonso que de punta a punta gana lejos en la última vuelta, gana en la última curva, gana de todas las maneras, es un supercampeón. Sí, va camino a eso. Va camino a ser un gran campeón de Moto3. Gana en solitario también. Ha demostrado de cortarse adelante solo sin referencia a nadie. Enos Quinto, ¿corabas? Enos Quinto Ganosi. Impresionante, impresionante. Enos Quinto Ganosi. Y hay que dejar un poquitito para Moto2, porque la verdad que me dio una sensación tan rara la que el error que comete Canet cuando Arbolino que venía para ganar la carrera se va fuera de una manera increíble al otoño Arbolino, le queda la carrera Canet. Faltaba nada. Se durmió una caneteada como dicen los españoles. Se durmió totalmente y Chele Vietti le gana. Ahora, te voy a dar unos datos. ¿Cómo salió Chele traccionando de la última curva? Impresionante. Muy bien, pero la venía preparando. Te voy a dar unos datos que me extrañó que, bueno, no le dimos la oportunidad de contarlo a Robertino que él lo debe saber esto. Libio Supo que ahora está trabajando en el equipo de Moto2 ha hecho alguna modificación dentro de Calex. ¿Para qué? Para que todos los pilotos que quieran algunos no quieren compartan datos y fíjate que la moto empezó a subir de rendimiento contra las Bocoscuro. Libio Azucampo Libio Azucampo muchos pilotos ya comparten datos y muchas Calex ya se suman a la lucha de las Bocoscuro. Inclusive que hay algunos circuitos que ya sabemos le va mejor a uno le va mejor al otro. Pero además Calevietti y Tony Arbolino son los que usan las suspensiones by power y de esta manera ya sabíamos que en este circuito habían entrenado probando estas suspensiones y se notó la diferencia tanto en la carrera anterior como esta. Los dos fueron protagonistas. Era una cosita que le puedo comentar con Robertino y un pequeño asterisco de la victoria de Calevietti es que fue el único que optó por el neumático trasero blanco convencional y no por el nuevo desarrollo que hizo Pirelli para Moto2 que había elegido la gran mayoría. Cale era justamente que dijo no, no, yo me quedo con la que ya conozco, ¿no? y que yo en la transmisión me equivoco porque agarro una primer página que no era la oficial que manda Fede y estaban que eran todas iguales y en la otra estaba lo que ustedes decían que no, él eligió la cubierta como, no creo que haya tanta, tanta diferencia pero sensaciones vos sabés que una goma es una cuestión de sensación a veces también y de tratamiento de cómo la vas a usar pero bueno evidentemente que una sensación vale mucho el piloto, vale mucho así que me encantó el Chelevietti y cómo lo madrugó Canez que podía haber ganado tranquilamente el que podía haber ganado Arbolino equivocación de Arbolino ya sabemos que todo ni se equivoco ya Bueno, abrazo grande a todos los amigos que están escribiendo República Dominicana de Argentina de Chile de Perú de Uruguay sí de Venezuela gracias a todos estaban escribiendo desde España también todos unidos a esta emisión en vivo de la Liga Motera y quería cerrar Gustavo con una noticia que la verdad que ha revolucionado un poco el ambiente del deporte con motor en la Argentina y en Latinoamérica porque el año que viene en el que David Alonso va a subir a Moto2 en Moto3 va a debutar Valentín Perrone que es el flamante tercero del campeonato de la Red Bull Rookie Cup en su primera temporada por otra parte Valentín ganó dos carreras hizo cuatro podios terminó entre los tres del campeonato y eso le da la posibilidad de subir al Mundial de Moto3 a pesar de que no tiene los 18 años que marca ahora el reglamento que tiene que tener un piloto para debutar en el Mundial porque Valentín tiene 16 y va a cumplir 17 el 28 de diciembre bueno otro europibe al igual que David Alonso digo hijo David tiene su mamá que es colombiana Valentín tiene su papá que es argentino su mamá es española se crió en Barcelona hincha de River y del Real Madrid pero corre como argentino como argentino desde que era muy chiquito desde siempre ha corrido como argentino y bueno tiene la nacionalidad desde los 5 años si si y ha brillado ya en Moto3 y lo ha reclutado el equipo Tectua uno de los equipos poderosos de Moto3 de hecho va al lugar que hoy tiene Holgado hoy Holgado está con Jacob Rolston el piloto australiano el año que viene con Rolston va a estar Valentín Perrone y Holgado sube a Moto2 con el equipo de Aspar Martínez para crecer para hacerlo bien y por dos años lo han firmado está re bueno que siga en la línea de KTM que es la que conoce interesante el otro día en carrera yo veía un poco la lucha de la sonda contra las KTM Moto3 y rescataba lo de Ángel Piqueras rescataba lo de Piqueras porque Piqueras subió de la red Rocky Cup y rueda y rueda pero resuelve con onda no es lo mismo seguir en la marca que agarrar otra marca que bueno es todo nuevo es otra gente bla 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 ha ganado bastante con algunas modificas que ha hecho el equipo de Ángel Piqueras en las últimas carreras se vio y lo que aporta Ángel por supuesto de las ondas contra las KTM que había alguna pequeña diferencia a favor en la mecánica en el motor de KTM y que la onda se la tenía que rebuscar más frenando y doblando eso fue llamativo también porque veíamos lo partible y veíamos lo bien que se defendía Piqueras así es bueno todos nombres que han surgido de esta copa de novatos Red Bull además de los que sabemos de antes Pratwinder pasó por ahí Joan Mir pasó por ahí Jorge Martín pasó por ahí muchos de ellos campeones salidos de esa categoría que fue alimentando a las diferentes cilindradas del campeonato mundial ahora el año pasado el campeón de este año es Álvaro Carpe el campeón del año pasado fue Piqueras y está en el mundial de Moto3 y ganó en Misano la carrera anterior el campeón de 2022 fue José Antonio Rueda ¿no? y hoy es protagonista del campeonato de Moto3 bueno Valentín Perrone que ha terminado tercero en el campeonato de la Red Bull Rookie Cup será piloto del mundial de Moto3 el año que viene con el equipo Hay otro muchacho Marquito Morelli que anda muy bien en el español le fue muy bien en la Rookie Cup pero en el español sí está luchándolo en el european está claro era lo que era antes el campeonato europeo antes lo que era el CEP pero campeonato europeo que el chico anda muy bien también y tómenlo porque esos nombres son los que van a llegar sin ningún duda así que por lo menos dos latinos además además de David Alonso que se van sumando Morelli y Marco en este caso de padre español yo me acuerdo que cuando lo vi el nombre de Marco Morelli lo llamé a Patricio Morelli que es un net campeón de Super Bay argentino y digo che pero tiene un hijo Marco que sé que andaba con el kart y no andaba en España qué sé yo che pero tu nene está en España no, no es no es mi hijo se llama igual Marco Morelli no es el hijo de Patricio Morelli bueno no quiero no quiero deprimirte ni deprimirme pero Valentín creo que ya te lo dije usa el 73 porque es el año en el que nació el papá a él le gustaba el número 28 pero cuando llegó a la Rukiscape estaba ocupado y eligió el 73 que es el año que nació el papá que es el mismo año que nací yo así que listo Gustavo ya está ya está cerremos acá yo no digo terminemos acá terminemos acá ya sos 2000 claro termina la Liga Motel acá bueno ponemos ponemos un freno acá amigos de Latinoamérica para 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 sí paro paro antes del freno estén atentos porque el mundial tiene continuidad el próximo fin de semana no hay feria no sé si lo habías dicho Indonesia es la madrugada de sábado de viernes y sábado mirá justamente usemos Japan pongamos un freno acá para aclarar los horarios de Indonesia porque el sprint es a las 4 de la mañana de Argentina 4 de la mañana hora de México hora de Centroamérica pero la carrera ya hay que irse las carreras porque por ejemplo Moto3 que le interesa a Colombia Moto3 arranca a las 11 de la noche del sábado hora colombiana 11 de la noche del sábado hora colombiana una de la mañana del domingo ya hora argentina por ejemplo 10 de la noche del sábado hora de de México y de Centroamérica así que estén atentos siempre ponemos los horarios en las redes sociales y demás porque alguno se va a hacer un mejunje que si es el sábado de la carrera que si es el domingo bueno como es en Indonesia que por otra parte tiene varios usos horarios pero el uso horario del on-boc que es donde es la carrera tiene por ejemplo 11 de diferencia con la argentina entonces estén atentos porque le vamos a ir contando ya saben que si ustedes se encargan de la reparación de la moto póngale Japan los mejores frenos los hace Japan industria colombiana desde hace casi 40 años si le piden el recambio a su mecánico a su técnico dígale póngale Japan porque allí está la mayor calidad abrazo a los hermanos mexicanos también que siempre nos siguen en las transmisiones y demás ¿qué tenés ahí? la próxima vez que hablemos de mecánica les voy a hablar de detalles de las válvulas y de la tapa de cilindro bueno acá está la tapa de cilindro con la válvula vamos a hacer abrir la válvula ahí se abre ahí se cierra les voy a hablar de esto porque hay mucha consulta claro hago así y la luz que la tengo acá ahí se ve la tapa de cilindro y las válvulas ahí se abre la válvula ahí está voy a hablarle de esto porque hubo muchas consultas de este tema esto es un prototipo para una marca yo estoy preparando algunas cosas de estas con algunos árboles de leva y algunos pistones para cambiar la compresión y qué sé yo y hubo muchas preguntas porque vieron la tapa bueno el próximo este liga motera de mecánica vamos a hablar de asientos de válvulas de guía de todo bueno y este sábado los esperamos este sábado los esperamos desde las 6 de la tarde hora colombiana desde las 8 de la noche hora argentina desde las 5 de la tarde hora de México de Centroamérica con una nueva edición de la liga motera nuestro programa mensual Gustavo va a estar contestando dudas de mecánica vamos a estar hablando de motociclismo deportivo de una gloria del motociclismo de Colombia que ha vuelto y que está otra vez dando gas y va a charlar con nosotros vamos a hablar de seguridad con el gotero bueno todo eso este sábado desde las 8 de la Argentina desde las 7 de Venezuela desde las 6 de Bogotá desde las 5 de Ciudad de México Gus nos vemos ahí abrazo grande grande hay dos temas de mecánica muy lindos para la liga motera que le va a interesar porque abarca para muchos no es solo para uno solo abarca para abarca bueno gracias a todos gracias a todos por la compañía abrazo grande chau 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 Gracias.